Chiquis volvimos, ay porque con la peluca, con la peluca de Dora la peteadora Un nuevo segmento del programa Dora la peteadora Hola chiquis, este programa es para las maricas chiquititas En el programa de hoy aprenderemos a hacernos un rico enema ¿Qué necesitamos? Ay para la mochilita de Dora la peteadora, boluda, mi mochila, a ver producción Vamos a buscar la mochila, que tengo justa la mochila de Dora la peteadora, impresionante Oh, tenemos la mochila, si que tiene la mochila Dora la peteadora Vamos a buscar, oh no, esto es impresionante, una media de red Dora la peteadora tiene una media de red ¿Qué más tenemos? Otra media de red Ya son dos medias de red Dora la peteadora tiene dos medias de red ¿Qué más tenemos? Oh, una bolsa Vamos a ver qué hay adentro de la bolsa Oh, ¿qué ha encontrado Dora? Esto es una jeringa Oh, y adentro se puede introducir agua ¿Qué más tenemos en la bolsa que había adentro de la mochila de Dora la peteadora? Oh, esto es para la punta De la jeringa, oh no Es para hacer un enema Este enema portátil lo encontramos en la bolsa que encontramos adentro de la mochila de Dora la peteadora Oh, qué sorprendente Seguiremos buscando Oh, cuántas cosas hay en la mochila de Dora la peteadora Oh, ¿qué es esto Dora la peteadora? Un hilo dental rojo de mujer Oh, Dora la peteadora no para de sorprenderme Oh no, otra tanga más Todas estas son las cosas que Dora la peteadora necesita para sus aventuras Oh, otra tanga más Impresionante Dora Oh no, ¿qué es esto Dora? Una máscara Oh, Dora ¿Una máscara de Halloween? ¿Para qué querrá esta máscara Dora? Quédate del otro lado y visita las distintas opciones ¿Para qué querrá Dora esta máscara? ¿Para qué tendrá estas tangas Dora en su mochila? Quédate ahí que en el próximo capítulo de Dora la peteadora vamos a develar todos estos secretos ¡Chau, chau! ¡Un beso! Ay, chicos Ay, ¿qué pasó, chicos? Impresionante este capítulo infantil de Marica TV No paran de sorprenderme en mi programa, boluda Tipo, deportes, Dora la peteadora que te, boluda Ay, impresionante para todo público Viste que ahora, tipo, igual YouTube se puso como muy infantil en realidad Ahora no podés hacer nada en YouTube No podés hacer nada No podés decir nada Es como la tele ahora, ¿entendés? YouTube literal No es un lugar libre donde uno habla de lo que se le antoja a la concha No O sea, decís un y de más y ya te desmonetizan el canal ya te denuncian ya te... Una paja ya, boluda No se puede hablar de nada decir nada Nada Si no es YouTube son los seguidores que te cancelan por lo que decís por lo que no decís Ay, qué difícil Después supuestamente estamos en un lugar donde hablamos con libertad donde cada uno sea quien quiera ser cada uno sea lo que sea que se muestre en genuino que se muestre en real Real la chota No te podés mostrar real en ningún lado Lo real no vende, chicos Vende lo real ficticio ¿Ok? O sea, uno puede ser quien es en tanto y en cuanto al otro no le moleste El otro acepte ese supuesto como sos, ¿viste? Es como tipo Chicos, te agota, boluda tipo ¿Qué paja queda todo, boluda? Ya a esta altura Pero bueno, nada De esta manera empezamos el programa de hoy Empecé a entrenar Empecé el gimnasio Empecé a entrenar Así que dije tipo Estoy inspirada ¿Sí? Empecé a estar inspirado para entrenar Y también para grabar Porque yo basta de quejarte por lo que no tenés, loca ¿Entendés? Si no lo tenés Anda por ello, boluda ¿Y cómo se va? Trabajando O sea, estás dando tu 100% Martín Te quejas de que no tenés el abdomen marcado Ok, buenísimo Te encanta el abdomen marcado que ves en las fotos de Instagram de los chongos Ok ¿Y qué estás haciendo vos para tenerlo? Realmente ¿Te estás levantando a las 7 de la mañana para salir a correr y tenés una dieta mega equilibrada en la cual comes fabuloso? No Entonces no te quejes mi amor Primero trabaja para hacerlo y después quejate si no lo lograste después de mucho tiempo Y lo mismo con los videos ¿Viste? Tipo no Basta de quejarte por los pocos suscriptores Seguí trabajando como hasta el momento Y subí videos como una desquiciada loca Es así Es la única manera de llegar Con sacrificio Sin sacrificio no hay beneficio mi amor ¿Entendés? Así que Blah Por eso es que voy a empezar a grabar como una loca desquiciada lo que se me antoje la concha Lo que se monetice se monetice Lo que no se monetice no se monetice Y de última lo que no se monetice me servirá para que no sé para que más gente me vea Whatever Me traerá más gente más que plata No importa Seguiremos haciendo esto porque para mí como lo dije una y otra vez es una catarsis mi amor Así que nada De esta manera empezamos el programa del día de hoy Fabuloso Que vamos a hacer un video reacción a la revista Gente ¿Sí? En un esfuerzo de producción sobrehumano y sobrenatural Fuimos a comprar la revista Gente que ahora sale una vez por mes mi amor Así que te dan un libro así tremendo que no terminás de hacer reacción más Así que vamos a ojear más que nunca Pero ¿Por qué también la compramos a la gente de este mes, boluda? Porque salió en la etapa nada más y nada menos que Santiago Maratea Boluda Santiago Maratea Adolescente rebelde cancelado y ahora es boluda tipo la madre Teresa de Calcuta ¿Entendés? Le rinden homenaje la revista Gente hizo tapa con él impresionante y le dedicó un montón de páginas a la nota de no creer pero bueno impresionante la Maratea es ahora divina en la gente así que vamos a reaccionar si la producción me alcanza estoy hablando muy rápido alcanza alcanza mi imbécil y que toca abrir esto chicos miren la revista tremendo chicos la Maratea en la revista Gente tremendo la tapa boluda tapa de la revista Gente Maratea porque tiene esa cara soñada obvio que si fuese una morochita como yo no la ponen pero ella es la rubia chicos la rubia de ojos claros que salva pobres ay me encanta me emociono Santi bueno vamos a sacar el forro obvio a pelo no hay otra manera de leer que no sea pelo vamos a romper que la suerte vamos a sacar el forrito Santi vamos a pelo ahí es de una impresion amo el olor a las revistas es como una droga Santi Maratea solidaridad no caridad nos dice en su tapa en su mensaje principal el que te lleva a comprar la revista que la compro por ustedes para que no se tengan que tomar la molestia de ir y comprarla a un kiosco así que mínimo acá abajo cafecito se las pido se meten a ese link que va a aparecer en mi descripción después y ponen y donan cafecitos para esta humilde producción y marginal producción 450 mangos loca esto un montón bueno empezamos y vemos Hernán Bogo salud belleza estética dental yo lo conozco a este chico lo viene algún que otro boliche es el que se sacó glúteos se había operado la cola impresionante y se tuvo que sacar porque parece que le estaba haciendo algo mal los glúteos porque se operan los glúteos chicos de última se pueden poner pero un poquito viste que cada vez que se operan el culo se ponen dos bochas de lado que no tiene nada que ver con las gambas viste que la cortina no les coincide con la alfombra tiene un culo así y una patita así loca dale boluda no es creíble eso ah impresionante ya a la primera página que haces te aparece la marateas caminando así como emulando la foto de los de los beatles no en londres pero bueno en el obelisco acá en el colón loca impresionante santi maratea y es así como toda encorvadita todo así viste así como con el pijama boluda esto es todo adrede ¿no? como para generar empatía soy una persona común o sea vamos a leer lo primero que dice acá impresionante que dice maratea algo muy profundo a mi me enseñaron que lo que das te vuelve revolucionó las redes recaudando dos millones de dólares para comprar el remedio que le permitiría a la beba chaqueña Emma Gamarra tratar su atrofia muscular espinal y fue solo la más conocida de las varias causas sociales en las que viene participando durante el 2021 el influencer de 29 años quien en un reportaje exclusivo cuenta mucho más que su historia relacionada con la solidaridad en casa me enseñaron a irme a dormir tranquilo a tener reglas a que todos somos únicos impresionante la maratea muy profunda pero bueno igual lo que hizo está fabuloso chicos o sea ojalá todos pudiésemos tipo no ahorrar dos millones de dólares para salvar a alguien o no dos millones de dólares dos mil pesos mil pesos doscientos pesos deberíamos empezar deberíamos seguir el ejemplo de la maratea y hacerlo yo por el momento no lo hice porque como nada como no tengo ni plata para comer yo estoy tratando de recaudar para poder comer comprarme un pan chocho y después que pueda hacer eso él porque divino nada está con su auto con su departamento propio todo divina millonaria claro nada que voy a hacer ahora ayudar a los demás bueno nada te aplaudimos pero bueno yo por el momento no me puedo hacer mucho la solidaria ni la caritaria porque agata si yo puedo vivirlo cuando tenga un poquitito de algo voy a ayudar viste pero bueno igual esa es un poco la idea ayudar con o sea con lo que uno no tiene eso es como lo que supuestamente más vale pero bueno chicos por el momento no puedo hacerme la caritativa viste me encantaría poder ayudar yo voy a abrirme un coso para ayudar a niños de entre 20 y 30 años ay si que estén así como solitos si dotados y de buen cuerpo en lo posible blancos si eso iba a ayudar pero bueno pero es boluda impresionante hay un montón de locas que son muy caritativas y ayudan a mucho jugar baby loca últimamente bueno vamos a ver un par de ay ella tira me emociona en sus poses así super super de chico bueno ¿entendés? impresión tirado así en el pasto como diciendo ¿a quién ayudaré la próxima vez? debería haber como una batiseñal para llamar a Maratea como una M que aparezca por ahí cuando una necesite ayuda acá hay mucho título pero es como que se va a hacer muy largo si me pongo a leer todos los títulos ¿no? ¿o tenemos ¿tiene tiempo? ¿tenemos tiempo producción? ¿tenemos tiempo acá? seguimos un montón más vamos con los títulos siento que me encuentro en un momento especial porque las cosas que ahora por ahí todos ven que hago son las que siempre pensé pasa que en la actualidad resulta más divertido porque tengo herramientas que me faltaban de chico más contactos más plata más conocimiento práctico y puedo llevar a cabo ideas de pibe pensaba lo mismo pero cuando volvía a la realidad tenía que irme para la escuela y no podía hacer nada y acá sigue Maratea muy profundo diciéndonos lo solidario corresponde a mí me gusta estas inversiones si no te gustan no las haces no pones plata de semejante manera a mí me gusta la solidaridad a mí me gusta ser influencer me gustaría ser modelo y odio que me gusta ser famoso ser famoso era una cosa que me correspondía el día que entendí la fama de muy chiquitito me la apropié ay de muy chiquitita sos 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 famosa o cuando entendiste la fama tiene 29 años cuando empezó Maratea ambiente de qué ambiente con olor escatológico y acá con doble barbijo por qué con doble barbijo Maratea o sea o sea ay acá hay mucho encabezado loca vamos a hacer todo el programa de Maratea o sea de pibes mis padres me prohibieron quedarme encerrado en el cuarto entonces salía y encaraba a los quiosqueros ay boluda se cogía a los quiosqueros impresionante parece que les tocaba el bulto ah no encaraba a los quiosqueros si me das chocolates los regalo y promociono tu negocio algunos me sacaban carpiendo otros donaban obsequiaba los chocolates comentaba quién los mandó y quizás el buen hombre ganaba un cliente para siempre esa fue la génesis de todo el business que después de unos años terminé armando mirá que inteligente a la Maratea fabulosa qué lista eres y a qué se dedican tus padres Maratea tus padres tienen dinero me parece ¿no? siempre la pobre pensando que lo otro siempre es adinerado ¿viste? sí fomentemos la grieta de ricos pobres pero este chico es un chico bien me parece de papas bien ando en un auto fabuloso un departamento soñado y no creo que eso lo haya logrado siendo influencer o sea porque tipo no hizo 500.000 shows ni nada por el estilo tenía bastantes seguidores en Instagram pero en su momento él tuvo tipo llegó como unos 600.000 seguidores y después empezó a bajar 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 y de pronto cuando hizo lo de las camionetas que consiguió para los wich y algo así para los teletubbies para los wichis no me acuerdo los wichis hay la isla de los wichis ¿se acuerdan? ahí fue como que empezó a subir de vuelta igual tipo no estamos haciendo hate amárate al no wow lo amamos bueno no sé si lo amamos pero me gusta todo esto que hace es fabuloso a los 17 años cuando terminaba el colegio conocí a Jessie mi socia y le conté lo que hacía ¿por qué no intentamos con una marca de alpargatas que conozco y lo subimos a las redes arrancamos a regalarlas en colectivos y nos obsequiaron dos pares hasta que ella abordó a dos dueños aparte de las alpargatas porque no le pagan un sueldito a Santi así un día yo estaba ganando más plata que mi hermano economista y mi familia no lo podía creer bueno ves acá retiro lo dicho entonces tipo todo lo que tiene tipo no es porque él se lo ganó trabajando de hace mucho tiempo o sea bueno para que lo hicieron vestir así para que sea así como una chica común ¿entendés? para que empatice con todo el mundo ay acá nos da otro mensaje ay súper esperanzador uno lleva una vida normal como cualquier ser humano común como vos que estás del otro lado que es una persona que va al baño que de pronto un día tiene hambre yo también dice él yo como voy al baño hago del dos impresionante pero ese tipo estudié un poquito de publicidad tengo familia sentimientos boluda la malatea tiene sentimientos impresionantes y también los sentimientos contradictorios que me permiten encarar ciertos proyectos o romper ciertas estructuras a mí me pasa lo mismo que a todos ay boluda es igual que todos y la gente lo debe saber de lo contrario piensa que uno posee un poder que el resto no y no es así es mentira o sea todos tenemos en nuestro interior el poder todos tenemos nuestro chi interior que nos lleva a ser el rey del kung fu como kung fu panda ¿entendés? o sea todas podemos puedo vivir con lo que tengo puesto dice ahora ahora me quedé sin auto porque cuando hice la campaña de los witchy ah acá están los witchy debí renunciar a la marca que me abastecía de vehículo transité una semana creyendo que no podía volví a caminar a raíz de eso ay no pobrecito tuvo que volver a ser una persona común y al final lo disfruto dice ay al final me re gusta ser una persona común como todo el resto ay es impresionante siempre me pregunté ¿cómo hacen para vivir sin auto la gente pobre? no es lo que no tengo lo que querré me bancaría a dormir en una casa de montaña que solo tenga agua fría pero voy a hacer lo posible por calentarla ay boluda cuánta metáfora Maratea es impresionante una casa en la cabaña soñada ay estoy leyendo todos los titulares de Maratea chiquis discúlpenme desde el 2013 hablo de lo mismo si bien voy cambiando de red social pero siempre toco los mismos temas hay una misma intención arranqué en Twitter donde contaba con menos herramientas fui a YouTube luego Instagram de a poco me abastecí de lo que te dan las redes cuanto más la sabes usar más herramientas tenés de cada una de esta manera cierra Santi Maratea con una foto súper súper sentida agarrando su iPhone 11 que tiene la pantallita como como rota como rota los bordecitos para mostrarse como una persona común sencilla normal como vos como yo como todos nosotros Santi Maratea es un ser humano y acá con muchas fotos tipo de persona común así con un pantalón común unas zapatillas comunes y un busito común así de ella de pijama divina muy politizada muy politizada viste esta chica está muy coachada muy coachada y acá tirada en el parque divina así como tipo ay a quien voy a ayudar el día de hoy ay por qué por qué la bardeaba ¿entendés? y acá es lindo para modelo boludo pero si vas a un gimnasio sacas un cuerpor bien hegemónico ya la cara la tenés puede ser modelo ay boludo muchas páginas muchas páginas de la maratea y acá muestra su celular así como roto hay un chiquis no entiendo chiquis ¿qué es esto? es una foto en realidad y con su funda rota ¿por qué un primer plano de eso? no entiendo ¿pues que quieren mostrar que tiene su iPhone 11 Pro con la funda rota? ay eso lo hace más del pueblo chiquis ay y acá tipo todo así como también como como todo compungido así como ay no sé chicos esto de ser común y no tener auto no me está gustando nada y acá esta foto caminando ¿qué es esto? chicos supuestamente fue como infragante y así la foto así como callo ¿por qué tiene esa carita así de? ¿entendés? así como de triste porque está caminando boluda claro está como con la gente común bueno así como muy triste maratea impresionante boluda ay y acá aparece una publicidad de Tommy Hallfeiger con el ex de Latini ¿no? con Shatra impresionante bueno y ahí seguramente ustedes vieron las fotos y todo lo demás no hace falta ni que les muestre ¿no? pero bueno nada chiquis de esta manera vimos lo de maratea ¿viste? leímos un par de las cosas que puso boluda como que los titulares porque después la revista mira todo lo que falta boluda es un montón vamos a tener que hacer muchos episodios de este de esta revista porque es mucho muy larga es mucho muy importante que la hagamos igual así que nada hasta acá llegamos porque este video si no va a ser muy mega larguísimo así que de esta manera llegamos al final de esta primera parte de la reacción a la revista gente ¿sí? donde maratea es la tapa mi amor pero bueno nada igual revancamos a maratea ¿sí? tipo va lo bancamos yo no lo bancaba antes lo banco por esto que hace solidario que me parece fabuloso poder usar las redes sociales para ayudar a alguien más me parece copado o sea tipo está buenísimo y aparte como que re tipo salvó a una nena te salvó una vida literalmente de una chica de una hija con sus papás es es un montón así que está buenísimo ahí lo banco y eso me gusta sacando todo el chiste y la pelotudez que hago ¿no? porque me causa gracia igual es como todo así viste como que así que no sí pero 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 ajá vos entendés ¿no? así que bueno y después tenemos como ¡ay no! para sigue maratea pensé que ya se terminó ¡ay pero señor! ¿cuántas páginas le dedicaron? yo pensé que la publicidad era el final pues no haces así y sigue la maratea boluda se compró la gente bueno vamos a leer este titular también cambio mucho el número de teléfono ay bueno acá lo entiendo te das cuenta lo acosan boluda como a mí estoy acosada perseguida cambio mucho el número de teléfono se viraliza rápido pero yo no sufro estar todo el tiempo con él en la mano ah él no sufre estar con el teléfono en la mano a mí no me cansa me encanta es una elección no le tengo miedo al futuro ni a ponerme un chip en la nuca es real pedo ir en contra frenar la tecnología es para los locos querer abrazar el aire como que nada como que no tiene sentido porque aparte de cosas negativas tiene cosas positivas las redes sociales sí claro que sí ay mira acá ay acá hay otro mensaje esperanzador de la maratea y lo peor es que es verdad la gente me trata como alguien normal ay por qué maru pero si vos sos boludo una re estrella una re persona que no es normal porque entiende y yo trato de hacerle entender a la gente boluda que no soy alguien tan especial o sea es más especial el tiempo que vivimos que yo y en este tiempo somos especiales un poco todos los que en un punto nos sentimos interpelados por esta forma de ayudar de comunicar ay chiquis o sea no soy tan tan fabulosa como la gente piensa solo un toque ¿entendés? soy una persona común normal siempre es el mismo mensaje ¿entendés? o sea como decir tipo chiquis o sea no soy una mannequin please bueno terminamos mara ay termina así con boluda esos dedos me dan miedo a mí para mí no son dedos de paz son dedos de peligro o sea miedo volvimos es como lucifer es como invocar al demonio boluda ay para bueno acá sigue boluda pero ya no está más maratea bueno terminó maratea terminamos maratea chicos y de esta manera terminamos el programa del día de hoy también y después seguimos una segunda parte de esto haciendo un pantallazo de todo lo que sigue de esto de la revista gente que sale edición especial una vez por mes súper tremendo así que de esta manera llegamos al final del programa gracias por estar de otro lado no se olviden de que yo soy una persona muy caritativa y muy solidaria también con mi producción así que no se olviden de apoyar a mi producto ¿sí? a la empresa de Marica TV para que luego podamos ayudar a más gente también vamos a hacer como marateas y salir a ayudar a gente en la calle cuestión que eso no se olviden de suscribirse a mi canal hago clic acá me suscribo a mi canal hago clic acá veo el próximo programa y hago clic acá y le doy like a este video obvio y también comparten este video y comentan este video muchos comentarios se las pido por favor de esta manera llegamos al final del programa nos vemos en el próximo programa de Marica TV muy pronto mañana mismo otro programa chao que no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse